Noticias Caracoles, Rizaralda, otro grave accidente se presentó en la vía entre Pereira y Quibdó. Un bus se fue a un abismo de 150 metros, seis personas murieron y otras 19 resultaron heridas. Freddy Gómez, ¿a dónde fueron trasladados los heridos y cuál es el estado de salud de ellos? Buenas tardes. Mónica, buenas tardes. Inicialmente fueron trasladados a los hospitales Diapía y Santuario y de allí hace pocas horas fueron trasladados a hospitales del área metropolitana en Pereira, en Dos Quebradas y en Cartago al norte del valle. Tres de los heridos están con pronóstico reservado. Un grupo de socorristas realiza las labores para rescatar los cuerpos de seis personas que murieron cuando el bus que se desplazaba desde Condoto en el Chocó hacia Cali, rodó por este abismo de 150 metros. 19 personas resultaron heridas. Estamos utilizando cuerdas, un wincher de un vehículo con camilla tipo canasta y una coordinación entre todos los organismos de socorro. En medio de las dificultades, por lo empinado del terreno, los heridos en su mayoría mujeres fueron trasladados a Pereira, Cartago y Dos Quebradas. Fueron remitidos 16, tres con pronósticos reservados, los otros con politraumatismos y fracturas. Según los directivos de la empresa transportadora, el accidente se presentó por fallas mecánicas. Había escuchado de una falla mecánica, pero como le digo es motivo de investigación. Es un vehículo Kodia, en muy buenas condiciones, tiene sus documentos, revisiones tecnomecánicas al día. Algunos de los heridos aseguran que el conductor transitaba con exceso de velocidad. El bus iba rápido, yo sí hice eso, porque el bus llegó y hizo así, ra, 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 y movió tres veces. Y después llegó y se jugó, como por un abismo, por ir para allá abajo, dando carambolo. Y cuando yo fui a ver, todo esto estaba tapido y no me pude ni mover. 25 socorristas continúan en esta zona, buscando más cuerpos, pues se desconoce finalmente el número de pasajeros que se transportaban hacia Cali. Entre los heridos, que según un parte médico están siendo atendidos en cuidados intensivos, se encuentra una mujer en embarazo. En las próximas horas, la Fiscalía presentará ante un juez de garantía al conductor de este vehículo de 33 años, para determinar si queda arrestado o solo vinculado a la investigación. Desde Risaralda, Freddy Gómez, Noticias Caracol.